Gira, gira, gira al delante Sin pensárselo Manoel va a hacer caravana Si no va a hacer caravana ¿Se la hizo otra dirección? No, Manuel, no está dirección No, no, no Vamos Ah, si está alguien no se mata No hay droga No hay droga No hay droga Muy bien Ay, 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 que se van a chocar No, 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 Manuel Bien, bien Venga, adelante, Manuel